En el día de hoy, militares dominicanos tuvieron que agarrar los fusiles y ponerse en posición de combate para defender el territorio dominicano. Esto ante grupos haitianos que han tratado prácticamente de impedir que las patrullas militares del ejército lleven a cabo lo que son los trabajos de seguridad y vigilancia. En esta parte fronteriza, justamente al otro lado del muro, donde se ha dejado lo que es un perímetro para que las patrullas puedan retornar y patrullar a ambos lados de este muro fronterizo. Repito, esa es la situación que se vivió en el día de hoy en la comunidad La Vigía, donde tuvo que ser desplegado un amplio dispositivo de seguridad por parte del ejército de República Dominicana. Helicópteros y vehículos blindados tuvieron que acudir al lugar. Esto ante la situación de tensión que se originó en el día de hoy en esta zona fronteriza. Los haitianos, al otro lado de la frontera, se mantenían vociferando algunas palabras a los militares dominicanos quienes se encontraban al otro lado del territorio dominicano en posición de combate ante cualquier situación que pudiera presentarse. Porque al otro lado también del vecino país de Haití se encuentran desplegados algunos militares haitianos quienes también veíamos en estas imágenes que se encuentran también en posición de combate. justamente ante esta situación de tensión que se está viviendo en el vecino país de Haití, la República Dominicana, justamente en la frontera.